La tarde se detiene en mi balcón Iluminando este rincón De mi soledad Resulta tan difícil dividir Lo que me dicta este sentir Entre la verdad Ay, ay, amor Si sé que no me puedes querer ¿Qué diablos hago amándote? Soy prisionera de tu calor Amor Ya no me dejo de repetir ¿Qué será lo que veo en ti? Si al cabo solo queda el dolor ¿Qué será el aire que te das, moreno? ¿Qué bebida por encima de tu veneno? Oh, tu forma de mirar Que nubla mi voluntad Será el brillo de tu voz serena Tuve melodía que quita la pena Oh, tu forma de reír Al compás de mi latín Disculpa que no me pueda quedar A descansar A descansar en tu jardín Ni un minuto Es tiempo de partir hacia el lugar Donde una buena tierra al fin De su fruto De su fruto Ay, ay, amor Que nubla mi voluntad Serena el brillo de tu voz serena Unce melodía que quita la pena Por tu forma de reír Al compás de mi latín Al compás de mi latín Y el dolor Y el dolor Seré el aire que te das, moreno Que bebida por encima de tu veneno Que bebida por encima de tu veneno Oh, tu forma de mirar Que nubla mi voluntad Seré el brillo de tu voz serena Dulce melodía que quita la pena por tu forma de reír al compás de mi latir